veamos 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 a franco está criticado por poner a yo soy plex peleando con un canguro y si ustedes sabrán que hace muy poco se salvó el santuario y bueno básicamente todo bien y aquí tenemos un vídeo donde bueno yo soy plex sabemos que hace poco peleó una velada sabe un poco de boxeo y como que empieza ahí a no sé cómo llamar esto boxear o bueno así en broma con un canguro pero no sin más sin más se los pongo para que se lo vean la lucha se quiere meter la cabrona decías que el plex estaba madurando el plex estaba madurando pero pégate que te pega una patadita hombre una patadilla cuando llegue a españa me pregunten esto bueno si una pelea con un canguro es la hostia y bueno esto yo no lo veo como que algo que digas hostia que feo no básicamente el canguro este los canguros son animales que pues tristemente hay lugares en los que los utilizan como para hacer show no no sé si sea en 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 circos o en otros lugares no nos ponen así como acá a pelearse no aquí básicamente prex pues nada es la broma con el con el canguro y ya está el que duró menos de un minuto o sea no sé no sé qué tipo de comentarios vamos a encontrar pero ya se pueden dar una idea no a ver este no aquí dice cuando era pequeña veía a frank como una especie de steve irwin español pero ahora parece solo un tío con terrenos y animales porque necesitas a frank cuesta un canguro no tiene como 50 años que hace una gría de canguros en tailandia intentando defender defenderse de los puñetazos de un boxeo de un streamer como todos sabemos los canguros no son de australia sino en tailandia y está muy y está muy bien ir a molestarles y estresarles a un lugar del que no pueden escaparse tres contra uno además grabarlo para tener crisis virales y ganar dinero su costa es súper ético todo bien bueno a mí una de las cosas con las que no estoy de acuerdo que vean el santuario es que es como una cárcel amigo el santuario es un lugar enorme yo hace poco vi un vídeo de frank cuesta de esos que se puede girar la cámara y veo el santuario es que perfectamente es un lugar todo abierto en el cual los animales se pueden movilizar a su gusto y no es como lo quieren pintar que un zoológico una cárcel yo no lo veo de ese modo la verdad no sé no lo sé si no bro creo que todos los animales darían algo a frank cuesta eh pero no la verdad que no no es así y oye eh frank frank debe saber lo que hace no creo que sea un puto tonto y esté dejando ahí a prex pelearse con el canguro porque sí y ni siquiera es una pelea o sea yo pienso que estaban jugando pero bueno bueno sin más chicos como decir que yo que sea el perro lo tienes encerrado en eh o juegas con él y ahora que no sé que ejemplo poner uno pone le habéis dado donaciones a este tío para que se monte un sub privado y encima va de animalista se ve lo mucho que le importan los animales de la amiguita frank ya esto esto sí que es esto sí que es este grave porque eh a ver es que es que es una pelea de verdad de esos le ponen al canguro guantes bro y básicamente lo tienen toda la vida peleando sin más su vida es eso pero aquí yo solo veo a unos a tontos haciendo el ridículo con el canguro y ya está no 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 nada más si fuese algo pues eso en el que ni siquiera le han lastimado no le han hecho nada mmm no sé y luego la gente se da de experta ay es que lo estresan y no me acuerdo qué pasó en otra ocasión de que también la gente decía lo mismo y frank dijo pero a resto ustedes se creen que saben más que yo o sea no sé la verdad aquí en el santuario que habéis pagado entre un montón de inútiles estresando de gratis a un animal solo por hacer de gilipollas y subirlo a redes bueno vamos a ver otro creep ese de aquí a ver falta que te bote con la cola tío no no pero ahí te quiere calzar ahí te quiere meter un espión pero esto es bueno que lo haga porque va a tener que hacerlo con los animales ya wow este es de los que no no ahora vuelve ahora vuelve eh eh second round tiene cardio eh tiene buen cardio eh es el mariana 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 uy no aquí 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 los citados van a ser peor la que montó con el capibara pero esto es gracioso y no es maltrato ostia aquí 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 hubieron menos citados no veo más eh nice unas ganas de agarrarme a los bifes con ese canguro bueno aquí creo que suelo comentan puro meme no eh el terror de los uruguayos por qué ah por lo de australia o bueno pero la que le está cayendo eh ojalá lo metan a la cárcel por maltrato animal ostia qué es esto Frank Cuesta obliga al chocas y a plex a comer gusanos es asqueroso de verdad qué carajo tío se lo come de verdad no me lo puedo creer pa tu público chocas dale masticalo masticalo bien ves que no sabe mal a que sabe un poco como a desodorante y cacahuete no y uno comenta el chocas se ha metido en las cosas peores dios mío no bajo porque su foto de perfil es un poco rara pero what the fuck amigo no me lo puedo creer bro qué puto asco qué puto asco qué opinan amigos maldo del canguro qué puto asco